... Tengo el placer de presentar a dos personas importantes, una uruguaya y otra argentina. En este caso, la Inspectora Nacional de Educación Especial, con quien hemos tenido varios intercambios en otra vida. Y, por otro lado, a la Doctora Elizabeth Castilla, Mónica, que es decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Cuyo, y que en realidad esta mesa puede ser como el broche final, justamente, de varios de los puntos que se han tocado recorrer del día, porque habla justamente de la formación de recursos humanos. Y más allá de la importancia que tenga la temática de la perspectiva social, que evidentemente es central para poder modificar lo que se hace bien, lo que se hace mal, se hace en sociedad. Fundamentalmente, la responsabilidad que nos toca en un tema desde un punto de vista técnico-profesional, tiene que ver con la formación que recibimos y que luego reproducimos. Por lo tanto, somos responsables de lo que suceda desde ese punto de vista, además de personas, sino que además tenemos una responsabilidad profesional por la cual nos formamos y luego trabajamos con ello. Por lo tanto, me parece muy importante esta temática en un tema que sabemos que es ángido, que es discutible, que es, que bueno, que por algo no ha sido resuelto. Y así que agradecer la presencia hasta esta hora acá, tal vez fue una jornada intensa, pero interesante. Bueno, antes que nada, agradecer la permanencia de todos, por supuesto, la invitación. Bueno, para mí esta casa es una casa amiga, saben que comparto las dos profesiones. Y yo llegué a la psicología porque me encontré en un habla con chicos a los que tenía que educar y no sabían cómo hacerlo porque no es muy fácil, cuando nosotros hablamos de inclusión, no es muy fácil en esos momentos hacerlo en solitario. Por lo tanto, también celebro que estemos todos acá, profesionales o miembros de la sociedad interesados de distintos ámbitos de pertenencia. Yo creo que la discapacidad, como tantos de los temas difíciles que debemos afrontar, no se debe trabajar en solitario. Y también quiero, antes de comenzar, lo que tenía pensado, tomar un poco las palabras que decía Sergio, en relación a que nosotros tenemos muchísimas potencialidades. Aquí hay familias, aquí hay profesionales, bueno, estamos todos los que estamos. Y en realidad todos tenemos potencialidades y aportamos de los distintos niveles. Lo que sí tenemos en nuestro país, dificultades para encontrarnos y para coordinar acciones. Y lo hablo también, y esto es un preámbulo a lo que tenía pensado presentar, lo hablo desde una dificultad que existe en la educación de este país. O sea, no hay tradición, o se ha perdido más bien la tradición del trabajo en equipo, el trabajo con otros, el pensar con otros, los espacios de encuentro, porque también los objetivos lo reclaman. También lo reclaman solo para encontrarse ellos, pero en realidad tenemos que avanzar en ese otro concepto, de reencontrarnos con otros. Bueno, el tema por el cual fui convocado es un tema que antes de comenzar también quería decirlo, que tenía que hacer una opción por cómo empezar, porque es un tema que nos preocupa muchísimo. O sea, ¿qué pone en juego a quien está con un chico con discapacidad cuando tiene que darle el apoyo necesario? Y eso tiene que ver con la formación. Y para nosotros la formación, y empiezo con algo que había planteado al final, creo que ahora es necesario hacerlo desde acá, nuestro país se definió desde el punto de vista educativo como una pedagogía crítica. Pensar en una pedagogía crítica es pensar desde la construcción a través de una praxis en la cual no es una práctica educativa, es una praxis en la que construyo los conocimientos en situación. De alguna manera esto es difícil de abordar, no es fácil de abordar para nosotros, en situaciones a veces de muchas complicidades. Pero sí hay algo que quiero decirles, que nuestro país, como también se dijo, se comenzó desde hace mucho tiempo a pensar en la discapacidad. Y en momentos en que la educación especial de este país tiene que afrontar el desafío de la inclusión educativa, a mí me parecía de alguna manera, y me encontré también con las palabras de Rubén Yáñez, que dijo que hay que poder generar memoria y mirar hacia atrás, porque si no, en realidad nosotros no sabemos a dónde vamos, sino más bien nos llevan las circunstancias. Entonces, quise empezar, y voy a aportar lo más que pueda la ponencia, en relación al origen de la educación especial. La educación especial, que hoy está tan cuestionada a veces, porque se dice, así como se dice discapacidad, y se piensa solo en lo dis y no en la capacidad del sujeto, cuando se habla de educación especial, se piensa, ¡uh, educación segregada! Entonces, yo quería partir del origen, porque este país, en 1910, comenzó la educación de los sujetos con discapacidad, cuando estaban en sus hogares, cuando nadie pensaba que eran educables. Entonces, ese origen de la educación en 1910 comenzó con la educación de sordos, pero rápidamente, para los procesos históricos, en 1922 se realizó un censo, que para mí es esta historia que no está escrita, y que seguramente se va a escribir en una investigación próximamente, aunque hay investigaciones sobre la historia, pero yo creo que hay que profundizar mucho más, porque esta es una construcción de mucho tiempo. Se realizó un censo en 1922, donde se detectó los niños que tenían, en ese momento, no vamos a hablar de las palabras que usaban, retrasos, minimalías, y de alguna manera chicos que tenían dificultades de defender, y entonces se decidió que había que armar dispositivos, se crearon clases diferenciales, y se crearon las dos primeras escuelas especiales, que fue la escuela auxiliar número uno, que actualmente es la escuela 203, y lo que hoy es Sobramorquio, y ambas se destinaban, en Montevideo, además que estaba todo el resto del país, que ambas se destinaban para atender, la escuela que hoy es Sobramorquio, para los chicos que supuestamente tenían una discapacidad muy profunda, cuya educación estaba muy en cuestión, y la escuela auxiliar número uno, que solamente tenía que atender a los chicos educables. Transcurrió un tiempo, y de alguna manera, en 1934, se creó, adscrito al Instituto Normal Joaquín Sánchez, se creó el Laboratorio de Psicología Experimental. Este Laboratorio de Psicología Experimental, de ahí que la educación y la psicología nacieron de alguna manera muy empalentadas, fue un lugar donde se trabajaba, se intentó focalizar en la investigación psicopedagógica, en la valoración del rendimiento escolar, en la evaluación de los alumnos de ingresos, y ahí se empezaron a dar cursos para estudiantes normalistas y para maestros, en lo que se llamaba Psicología Científica y Psicología. Ahí comenzó la formación de los primeros docentes que pensaban en educar y en formarse para educar a los chicos con discapacidad. También los estudiantes normalistas realizaban, cosas que ahora no se realizan, prácticas en las clases diferenciales. También se abrió un curso de formación decente para debilidades mentales con prácticas en las escuelas especiales. Y se produjo un gran salto cualitativo en el año 50, cuando la escuela auxiliar número uno, de alguna manera, yo por eso quería recorrer la palabra praxis, porque a partir de la práctica en este espacio educativo, se dan cuenta que es mucho lo que se puede hacer desde la educación para trabajar con estos chicos, un poco lo que decían y constataron las compañeras que estuvieron anteriormente, y que además empezaron los maestros de manera un poco, porque las anécdotas son muy interesantes, de manera un poco escondida a educar a chicos que no eran considerados educados. Por ejemplo, los chicos con síndrome de Down. Hay narrativas donde las maestras lo escondían en el baño cuando venían la infectora, para que uno los viera. hasta que al final lograron, por anécdotas que son graciosísimas en la historia, lograron que realmente, de alguna manera, fueran aceptados y empezaron a ingresar a todos los chicos con discapacidad que de alguna manera reclamaban su derecho a estar en un sistema educativo. También esta forma de educar como de alguna manera nació desprendiéndose del paradigma médico, ¿verdad? Desde una epistemología positivista, ¿verdad? En donde el diagnóstico, los test psicométricos no eran considerados de alguna manera, como decía también Sergio, como una herramienta para pensar de alguna manera la intervención educativa, sino que era como un destino como anunciaba el Congreso. Luego, la misma práctica y el saber construido en la práctica dio la evidencia de que eso era un proceso que se consolidaba y que la intervención educativa hacía efecto a partir de que de alguna manera se lesaron otros chicos con otras discapacidades. Vuelvo a ser el que les pasaba. Bueno, otro salto cualitativo sucede cuando en la década del 60 se crea el Instituto Magisterial Superior y allí se empiezan a hacer las primeras especializaciones que algunas son de dos años, incluso con becas de un año haciendo práctica en un aspecto sustancial de este periodo de formación era la práctica docente en el trabajo. Y este, de alguna manera, esta formación de recursos humanos desembocó, lo voy a hacer, esto que estoy contando es muy rápido, en el 1986 con otro salto cualitativo que en esta instancia es impulsado desde la Inspección Nacional de Educación Especial, cuando, luego de la apertura democrática y de alguna manera del vínculo que nuestro país diferente tiene con los profesionales que habían estado en el exilio, que regresan a nuestras universidades y también con los profesionales que habían permanecido en el país que pueden salir fuera del país desde otra perspectiva, y bueno, llega el influjo de las políticas de integración educativa que en el mundo habían estado impulsadas de alguna manera por el movimiento de derechos de las organizaciones civiles, algunos, y conferencias, y voy a saltear toda esa parte de la historia que es rica, de organizaciones de personas con discapacidad que reclamaban su derecho a la integración educativa. En nuestro país a partir de esta política de integración educativa se crea de alguna manera las escuelas especiales comienzan a nominarse ellas y por documentos oficiales como centro para la integración educativa y se crea la figura de lo que es el maestro de apoyo itinerante que es un maestro de escuela especial que tiene como rol trabajar en escuelas comunes apoyando la integración educativa. Simultáneamente a este proyecto incluye el trabajo con las familias, el trabajo en equipo, pero hay un elemento que todavía pesa la historia actualmente de nuestro trabajo, que ese proyecto emerge como un proyecto voluntario, o sea que se pide a las escuelas comunes que voluntariamente quieran integrar y se les viste que van a recibir apoyo, o sea, es un reconocimiento de derechos pero a su vez los docentes tenían que ser voluntarios para recibir a los chicos con discapacidad. En el año, en la década del 90 hay un acontecimiento importante relativo a la formación, el Instituto Magisterial Superior que había formado tantos maestros en el trabajo con chicos con discapacidad que además quiero decirles que la discapacidad intelectual contrariamente a lo que dijo Federico para nosotros es uno de los problemas más importantes y en este momento histórico también junto con la discapacidad mental porque primero la escuela fue pensada para enseñar y lo que espera el maestro es que el niño aprenda y cuando el niño presenta una dificultad de orden intelectual es mucho más difícil porque su profesionalización está en juego ¿verdad? Entonces muchas veces también esto es como es para analizar en esta facultad también pero no nos da el tiempo el maestro siente que si no aprende es su responsabilidad o más bien su culpa entonces eso genera toda una cuestión de dificultades con la integración del chico con discapacidad intelectual mucho más que los sensoriales que lo que se necesitan son recursos de accesibilidad de otro tipo o los motrices entonces nosotros tenemos por ejemplo en Montevideo 25 escuelas para discapacidad intelectual y 80 en el país en general y son por ejemplo dos para autismo para motrices hay una y clases para los sordos hay cuatro y para las personas con sordera ¿verdad? entonces son mucho más es muchísimo más la población que nosotros que nosotros tenemos con discapacidad intelectual que con los otros déficits aunque ahora estamos teniendo la problemática de la discapacidad mental ¿verdad? que es otro tema bueno entonces sucede en las instancias de formación que la década del 90 se cierra el Instituto Magisterial Superior y en realidad se comienza a realizar una formación docente que está basada en otro impulso que tiene que ver con una transición desde la integración a la inclusión o sea las políticas de integración en realidad utilizan la integración de alguna manera para lograr algo que deseaban la normalización que es que las personas y las organizaciones de personas con discapacidad reclamaban el derecho a estar como los normales en los espacios y transitar los espacios educativos en los espacios sociales y la integración se ve como la herramienta para lograr de alguna manera apoyada por el amor de las compañeras que recién estuvieron por Vygotsky de que en realidad yo tengo que estar interactuando a nivel social para aprender entonces la interrogante es ¿cómo voy a aprender si estoy segregado en un entorno segregado? ¿verdad? eso es lo que impulsa de alguna manera las políticas de integración bueno pasamos entonces a la otra instancia que es de alguna manera cambiar de paradigma y pensar no en la integración educativa sino en la inclusión educativa se trabajó seguramente en este ámbito ¿no? por la ley general de educación y por la ley de protección integral de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país y a mí me parece importante quiero de alguna manera como una homenaje a quienes de alguna manera fueron personalidades de la educación que trabajaron muchísimo en ese proyecto de integración que fue tan dificultoso llevar adelante como hoy para nosotros resulta generalizar las políticas y las prácticas y una práctica desde la educación inclusiva que los que trabajaron en ese entonces que fueron Lidia Chas y Susana Colombo dos maestras que dijeron todos sabemos muy bien que la sociedad excluye a muchas personas por diferentes motivos diferencias políticas religiosas económicas lingüísticas raciales de sexo de capacidad etcétera pero lo peor de todo es que la educación en lugar de ser un instrumento para transformar la sociedad se convierte muchas veces en instrumentos reproductor de éxito acentuando las situaciones de ventas con los numerosos niños que llegan a la escuela con discapacidad o sea no nos podemos permitir desde la educación realizar prácticas que en realidad no ayuden a transformar de alguna manera lo que decían hace un rato que la educación tiene responsabilidad porque quienes se han educado en ámbitos segregados de alguna manera reproducen las prácticas y bueno no vamos a estendernos en eso porque es todo lo que implica la segregación la institución educativa para nosotros implica un cambio de paradigma los cambios de paradigma tienen que ver con la formación porque una cosa que ha acontecido muchas veces en estos de la incoordinación es mantener escuelas segregadas e impulsar políticas inclusivas estas cuestiones de los tránsitos es que a veces las formaciones docentes no han acompañado lo suficientemente los cambios que se desean transitar volviendo para atrás por ejemplo cuando en el año 90 se reabre el IPES y puesto a impulsar la inclusión educativa se deja de lado una formación específica y profunda como se venía haciendo de los equipos docentes para apoyar la inclusión educativa entonces hablar de inclusión no significa estar que un niño esté solamente en un aula sino que debe estar aprendiendo significa un gesto dice Carlos Sofía un gesto inicial de igualdad y un gesto singular un gesto inicial de igualdad educar a todos y un gesto singular educar a cada uno entonces eso implica también desde el punto de vista de los paradigmas abandonar el paradigma del déficit y pensar en las personas con discapacidad como personas con un déficit aunque existe una discapacidad y eso también es algo que tenemos que reconocer un niño que tiene ceguera necesita apoyos para aprender igual que un chico con otra discapacidad y el niño con una dependiente electoral también lo necesita pero reconocer las capacidades de los sujetos y trabajar por esas capacidades entonces a partir de esta concepción empezamos a pensar en todas las barreras y muchas de las barreras diría que las más importantes están en la formación y en las mentalidades y en las subjetividades que nosotros en las que fuimos en las que nos subjetivamos y en las que nos fuimos construyendo ¿no? bueno en el sistema educativo fue consagrado el principio de atención a la diversidad la atención a la diversidad está consagrada en diversas políticas las estrategias de tiempo completo que implican trayectorias protegidas esos planes específicos dentro del sistema educativo de trayectorias protegidas para esos niños que visibilizaron las compañeras que llegan a tercer año que de repente no saben leer entonces para intervenir con proyectos especiales con esos chicos escuelas de tiempo extendido escuelas a aprender que sean priorizadas en los proyectos de apoyo que no lo logramos es verdad que no lo logramos con todos los sujetos pero si está orientado pero el concepto de diversidad no ha tenido la fuerza de ley que alcance a que se contemple el derecho a la educación y a la inclusión de las personas con discapacidad o los niños con discapacidad lo que dicen los maestros nosotros cotidianamente quizás a veces hoy hace un rato hablaba de políticas públicas a nosotros nos cuesta a veces destinar tiempo a organizar porque tenemos que atender si o si hay derecho de un niño a tener una escuela y el derecho del padre de decir quiero que vaya a la escuela del barrio en este momento entonces muchas veces la escuela responde no estamos preparados no estamos preparados eso es la respuesta más común y ahí nosotros tenemos que intervenir que hay los centros de recursos que a veces tenemos centros de recursos más preparados nosotros menos preparados por esta historia de formación que tenemos que ha sido irregular también el IPES el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores que retomó las capacitaciones docentes no ya como especializaciones sino como capacitaciones comenzó desde de forma más intensiva desde hace algunos 3-4 años a formar maestros para trabajar con chicos con discapacidad esa formación para las personas o para los niños con discapacidad intelectual en el 2013 fue generalizada o sea se ofreció a todo el país hubieron centros regionales y eso derivó además en un llamado concurso para proveer cargo en las escuelas especiales y también de todo el país y en los centros de recursos porque hay algo más que también tienen que saber el sistema educativo no va a crear más escuelas especiales en las escuelas especiales se transforman en centros de recursos y lo que crea son centros de recursos y dispositivos especiales por ejemplo en Río Branco una escuela especial que fue construida un edificio nuevo se construye que inauguramos en el bueno que inauguramos en el 11 del próximo mes se construye para que funcione junto con un jardín o sea en modalidad segregada no construimos más bueno por otro lado voy a decirlo casi sin mirar sin seguir el orden por otro lado educación especial se aboca ha comenzado en combinación con UNICEF y con IBI a trabajar en un proyecto que se llama Red Escuelas y Jardines Inclusivos Mandela que es un proyecto de apoyo a las escuelas inclusivas y del trabajo en salas docentes trabajo con familia trabajo tiene un componente social tiene un componente familiar tiene un componente pedagógico para empoderar a las escuelas comunes para trabajar en la inclusión voy a tratar de alguna manera de avanzar hacia las proyecciones y desafíos rápidamente dentro de las proyecciones y desafíos que tenemos para la formación docente la más importante es solicitar puntos de posgrado y especializaciones con mayor duración y práctica docente incluir el tema de la discapacidad y educación inclusiva en el currículum de formación básica de docente esto nos parece fundamental tenemos avances significativos y hay como se está elaborando un nuevo plan de formación de docente porque ¿qué pasa? si en el imaginario del maestro que recién se recibe piensa que el aula común va a recibir de alguna manera a chicos que no son no tienen ninguno de ellos va a tener ninguna discapacidad no va a poder trabajar con la diversidad de su propio conjunto ni con las personas con discapacidad y después capitalizar la inserción de los asistentes personales en las escuelas de educación comunes jardines infantes ese es otro desafío que tenemos que enfrentar porque hace rato hablaba con alguien que muchas veces los primeros asistentes personales se incluyen en las aulas pero no son un elemento de inclusión educativa sino que están de repente al fondo trabajando con los niños es un elemento de exclusión bueno recién comenzamos pero eso es un tema de abordar como de alguna manera ese asistente personal trabaja conjuntamente con el docente porque para que haya inclusión el docente tiene que ser el docente de todos en todos después formar para nosotros en una pedagogía didáctica de lo singular o sea eso de que trabajar con la discapacidad implica una pedagogía general pero también una formación que permita trabajar y pensar qué le pasa a este sujeto que no aprende no solamente con el diagnóstico sino con el proyecto educativo la intervención educativa la formación y trabajo con lo grupal la educación se ha obligado que no educa solo el maestro sino que educa en todos entonces eso es un debe para la formación docente en general integrar y construir aportes la investigación y el conocimiento del desarrollo cognitivo y sus objetivos del niño a la discapacidad intelectual por ejemplo el trabajo que se presentó acá ¿verdad? nosotros tenemos maestros de apoyo 80 maestros en Montevideo que hacen el trabajo de trabajar individualmente con los chicos y en las aulas con los maestros y en el país tenemos más de 500 maestros de apoyo pero en realidad son insuficientes de construir conceptualizaciones para pensar en el sujeto en el sujeto de la discapacidad nosotros no le tenemos miedo a la palabra discapacidad vengo del congreso de sordos y bueno las personas que tienen de alguna manera dificultades para oír las personas sordas tienen una discapacidad por eso necesitan una accesibilidad lo que no puede ser la palabra discapacidad una palabra y un concepto invalidante del sujeto lo que tenemos que hacer es pensar en la discapacidad como algo que nos atraviesa a todo a la sociedad y en momentos de la vida determinados a todos ¿verdad? y para algunos trabajos a todos algunos con mayor inundabilidad y con mayores necesidades de apoyo jerarquizar la formación del trabajo en equipo entre los distintos profesionales de la educación la psicología la medicina la disciplina sociales etcétera para nosotros una dificultad nosotros tenemos por suerte desde hace algunos años equipos de psicólogos equipos de trabajadores sociales trabajando con nosotros con el área de educación especial y en realidad han hecho un trabajo maravilloso encardinado con los docentes de aula son compañeros que nosotros valoramos mucho pero hemos transitado un tiempo y todavía creo que lo que vamos a transitar de dificultades de pensar de alguna manera desde lógica separada y entonces encontrarnos para trabajar juntos en equipo es una tarea fundamental eso tiene que estar en la formación y no está en la formación trabajar en equipo con la familia la inclusión de la familia tenemos pensado un encuentro de familias ahora en noviembre este año y lo hemos hecho siempre cada vez queremos profundizar la red de trabajo con la familia es impensable trabajar con cualquier niño con un niño con discapacidad sin incluir a la familia en el equipo y formar en estrategias de cambio organizacionales y dispositivos de educación inclusiva nosotros lo decimos desde el discurso educación especial tiene un documento que se llama protocolo de inclusión educativa que está en la página del CET donde dice normativa es la circular 58 donde hay todo un mapa de ruta respecto a la inclusión educativa y está aprobado esa normativa vigente pero cuesta mucho ponerlo en práctica y ahí nosotros hay muchísimos dispositivos y en esos dispositivos que son desde la doble escolaridad escolaridad compartida que son como habilitaciones para hacer flexibilizaciones organizativas a todas las escuelas el problema es que nosotros hacemos esas flexibilizaciones organizativas pero después no se trabaja como realmente porque el docente no se siente seguro porque le falta formación para hacerlo educación empezada en 1910 no por favor en 2010 en 2010 sus inspectores comenzaron a funcionar si bien tienen el cargo radicado en las inspecciones departamentales en Montevideo que estaban dependiendo de educación especial pero están radicados se sientan cada 15 días semanalmente con todos los inspectores de educación común porque en realidad deben intervenir conjuntamente pero eso tenemos aún que trabajar mucho bueno decidamos formar estrategias de cambios organizacionales de dispositivos de educación inclusiva en el marco de una pedagogía de lo singular y considerando la educación como un acto político y ético y bueno esto creo que es también el tema o sea la responsabilidad con respecto a la inclusión es una responsabilidad con cada uno de los sujetos y no solamente es un acto político sino que también sobre todo un acto ético de hospitalidad y acogida gracias buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias por aguantar hasta esta hora en virtud de eso además muchas gracias a los que organizaron el evento por invitarnos a participar de este evento antes que nada lo que quiero decir es que si bien yo en este momento soy decana de una facultad de educación que forman docentes universitarios de nivel inicial primario en especial y que atiende la formación de recursos humanos en todo el área de la discapacidad me inicié hace un tiempo considerable en la docencia como maestra de música maestra de música en la escuela de la escuela en las comunes soy profesora de sordos así que después fui la primer profesora de sordos de música en la escuela de sordos lo que me valió muchas críticas y muchos chistes como que dirigía el coro como que hacía una serie de cosas y después entré a la universidad consciente de que con la vuelta al proceso democrático en el 85 la universidad nacional de cuyo se normalizó y a través de las nuevas autoridades gestaron el reingreso de la formación de docentes de educación común y especial a los ámbitos universitarios así que tengo la suerte porque creo que es una suerte que me ha dado la vida de haber podido transitar el sistema en todos sus niveles y de alguna manera poder incorporar todas esas experiencias que son valiosas a la hora de poder discutir o presentar con ustedes diciéndoles qué es lo que pensamos nosotros cuando me convocaron a la mesa desafíos en la formación de recursos humanos para la atención de la discapacidad intelectual lo pensé desde un proceso de investigación que nosotros llevamos desde el año 97 98 en el área de las habilidades sociales hemos trabajado esta temática en las habilidades sociales tanto en las escuelas comunes como especiales en la provincia de Mendoza y mi tema de tesis justamente es esta mirada de las habilidades sociales en la formación de docentes esto como para contextualizar desde donde uno habla y en relación a lo que no puedo empezar a hablar sin hacer una referencia a lo que Carmen había explicitado tan sintéticamente que te agradezco porque no es fácil sintetizar todo lo que uno trae los mismos temores que aquí se cumplieron que desapareciera la formación de docentes de educación especial tengo que decirlo los tuvimos en Argentina con toda esta nueva concepción de las necesidades de educación especial y los procesos de normalización en Argentina también se temió por la desaparición de la formación de profesionales si bien es cierto que las emociones de un país y de otro son muy diferentes y Argentina tiene una multiplicidad de razones por las cuales sería imposible que desaparecieran las escuelas de educación especial como tal lo que no implica que sigan funcionando como escuelas segregadas estamos también en un proceso bastante similar pero sin dejar de lado la formación específica depende del contexto y de la historia pero me parecía que era importante aclarar lo que pasaba en este momento en Argentina mi intención en este trabajo es aportar insumos perdón en el CD los que tienen el CD van a tener el trabajo completo por lo cual ahora voy a hacer una síntesis con la bibliografía que pueden consultar si me interesa la temática mi intención entonces en esta breve presentación es aportar insumos para la discusión de las competencias y habilidades sociales de los futuros profesionales que trabajarán con las personas con discapacidad reflexionar sobre algunos aspectos de la formación de docentes de educación especial en América Latina y algunos aspectos que creemos necesarios desde los equipos de investigación que hemos trabajado para que se trabaje desde la formación de docentes en pos de la transición a la vida adulta de las personas con discapacidad en este sentido el aumento de la oferta educativa de las escuelas en las escuelas normales constituye un factor de presión para que en América Latina en diferentes momentos en Argentina en Chile y en Uruguay la formación de maestro dejara de ser secundarizada y pasara a una etapa de tercialización que serían los institutos de educación superior la respuesta que el sistema dio a esto fue que en nuestro país por lo menos se agregaron un año más o un año y medio más a nivel secundario y con eso podríamos dar clases en la formación de docentes con maestros tanto en primaria como en especial en realidad hubo diferentes procesos en los que Chile fue uno de los que llevó adelante esta reforma más fuertemente y pasó rápidamente de estos institutos de educación superior a la universidad en este momento si mal no recuerdo Chile es el único país que tiene toda su formación docente común y especial en el ámbito de las universidades en tanto que el proceso ha sido muy diferente en países de América Latina ¿no? en todos tanto en Colombia como en Venezuela como en Uruguay y el Paraguay está la discusión de si corresponde a un instituto de educación superior o corresponde a la universidad en realidad los planteos que yo he encontrado respecto de uno y otro responden más específicamente a la falta de presupuesto para que las universidades se dediquen a esta formación y por otro lado porque en la universidad la formación suele ser más extensa que en los institutos de educación superior y también más centralizada o sea no puede existir una universidad en cada pueblo o en cada provincia y por lo tanto no se da abasto con la formación de docentes que se necesita por la accesibilidad al sistema que hemos logrado en la mayoría de los países de América Latina hemos logrado la mayor accesibilidad de los niños al sistema educativo lo que no implica que hayamos logrado una mayor permanencia y un eficaz egreso pero de alguna manera siempre está en discusión la formación docente como atiende a niños debe estar en la universidad los universitarios estamos para esa tarea o debe estar a cargo de los gobiernos regionales que tienen mayor influencia en otros aspectos también para poder trabajar con las escuelas ¿por qué creemos nosotros y apuntamos y defendemos que la formación debe estar en la universidad? porque el sistema universitario al menos en Argentina sigue manteniendo muy firme y esto lo planteo con la Argentina no soy tan soberbia de pensar que lo tienen que hacer todos los países pero sí en Argentina sigue teniendo mucha fuerza la universidad como encargada de la docencia en la formación de profesionales y en sus áreas de docencia fomentar la investigación y la extensión si ustedes lo analizan y voy a ser muy cruel con esto en un ámbito psicólogo porque tengo que cuidar todas las exposiciones que escuchamos hoy levantemos la mano quienes éramos docentes de todos los que investigaron bien tres y hemos tenido muchas cuatro hemos tenido muchas exposiciones yo tuve una yo soy magistra también en investigación educativa y lo hice en Chile ¿no? y mi directora de maestría me decía tenemos que dejar que los psicólogos los médicos los biólogos los sí hablen de lo que nosotros hacemos investiguen sobre lo que nosotros hacemos por eso nosotros creemos que se debe fomentar la producción de conocimiento en el área de la formación docente en las universidades no porque estoy descalificando la formación de los otros profesionales sino porque es necesario nuestra mirada también interdisciplinaria una mirada interdisciplinaria en esta construcción tan compleja de la cual todos hemos dado cuenta ¿no? entonces para nosotros por lo menos en Argentina es muy diferenciada la formación de los institutos de educación superior a la universidad en estos aspectos ¿sí? en la investigación en la extensión fundamentalmente y en el modo de acceso de los docentes al sistema universitario y al sistema de educación superior que es totalmente diferente o sea en el sistema de educación superior es por la carpeta antecedente en tanto que en la universidad es por un concurso abierto de exposición y clase pública ya que los requisitos son diferentes y por lo tanto las exigencias son mayores en la universidad en algunas provincias ya hay avances por ejemplo en la provincia del Río Negro al sur del país donde está Bariloche es la primera provincia que hace ya cinco años que ha implementado el mismo sistema de interés a los institutos de educación superior que la universidad pero no es lo común porque nuestro país tiene variaciones muy grandes en este sentido la ley de educación general la última ley de educación nacional que fue prorrogada acumulada en el 2006 intentó darle validez a este sistema bimodal educación superior y institutos exigiendo que para con la creación del instituto nacional de formación docente y exigiendo que toda la formación docente tanto en los institutos de educación superior como en las universidades tuvieran la misma cantidad de año cuatro años cuatro años y dos mil seiscientas horas mínimo no pueden poner más pero no se va a habilitar a ningún instituto superior o universidad que no tenga esa carga mínima en la formación esto si bien es creo que era algo que nos debíamos como país a un nivel de coherencia en cuanto a qué vamos a exigir para la formación de maestros fundamentalmente la formación de maestros primarios pero que también contiene algunas incoherencias mientras que la ley federal y las leyes de ustedes también y todas las leyes hablan de la atención integral desde la infancia de la de ustedes lo copié cuando lo dijiste porque parece copiado la nuestra de la tuya no sé de alguna de las dos pero en todas las leyes aparece esto pero es de aquí que no se conserva no se considera la formación de profesionales específicos desde la atención temprana hasta la adultez que en el área de la discapacidad es necesario tener porque los adelantos científicos hacen que las personas con discapacidad vivan mayor cantidad de tiempo que antes y por lo tanto que necesiten un mayor acompañamiento y un proceso diferente de educación a medida que van creciendo en este caso algo contradictorio en nuestra ley que si bien la ley dice que hay que atender a las personas con discapacidad en todos los institutos de educación superior del país no exige ni controla que exista algún espacio en la formación de docentes comunes que hable de discapacidad en tanto que las universidades si ya las hemos involucrado en nuestros planes de estudio la facultad de educación cambió todos sus planes de estudio recién en el 2012 a un año desde que nosotros asumimos la gestión una ley que ya estaba prolongada desde el 2006 estábamos fuera de la ley con los títulos que estábamos eligiendo en el 2012 recién pudimos porque saben que los cambios de planes no son algo fácil incluir en la formación de docentes comunes la temática de la discapacidad desde el primer año con una pedagogía especial para todos los profesorados inicial, primario todos tienen la misma asignatura y un taller de educación integrada o una problemática psicosocial de las personas con discapacidad que se da en cuarto año que digamos ya no van a poder decir al mismo nuestro grabado yo no me preparé para eso nunca me hablaron del tema los nuestros lo van a saber o por lo menos se lo vamos a exigir y otra cosa muy importante aunque parezca a punto decirlo es que logramos incorporar dos materias a las carreras de educación especial dos materias que nunca han estado y que siempre han sido resistidas educación sexual integral ¿sí? y ética profesional ¿sí? y formación profesional o sea dos aspectos que era como nosotros llegamos a los especiales y los comunes nuestros planes tienen toda una formación docente común y entre los especiales una formación básica común y especial y se diferencian por discapacidad ¿por qué? porque nuestra legislación en Mendoza exige para egresar al sistema educativo tener un título específico en sordos en discapacidad intelectual en ciervos si no no tienen trabajo también dicen una realidad que solo corresponde a Mendoza y a Formosa en el país la mayoría de las universidades que en este momento son 15 ahí las tengo identificadas 15 universidades toman la formación de nivel inicial primario y especial en la República Argentina y estamos nucleadas en la Asociación Nacional de Facultades de la Edad de Educación este es un proceso de los pocos que yo puedo considerar como bueno en esta década pasada que las universidades nos hemos organizado en asociaciones para discutir y ponernos de acuerdo en lo que queremos formar para qué lo queremos formar y de esta manera conseguir mayor aporte presupuestario y también algunas reivindicaciones o cosas que tienen que ver con nuestros nuestros perfiles de ingreso en lo cual por ejemplo esto de estándar es 2.600 horas más los 4 años y 3 áreas que es la formación básica general específica y de la práctica se tienen que mantener en todos los profesorados ¿no? Ahora ¿qué queremos nosotros más sintéticamente porque se nos está acabando el tiempo ¿qué creemos nosotros que debemos formar en el futuro profesional que va a trabajar en la educación de las personas con discapacidad? Fundamentalmente en relación en estos temas tan importantes de hoy como son la relación de la educación y el trabajo nosotros partimos de concebir el trabajo como uno de los instrumentos de los que dispone el hombre para realizarse como persona y cuando digo el hombre me estoy refiriendo a todos con y sin discapacidad ¿no? y por lo tanto de acuerdo con Cristina Genaro quien conocemos mucho por sus escritos en el área de la orientación y formación laboral que son muy interesantes si lo quieren buscar está en la página de la Universidad de Salamanca de PINICO Cristina Genaro dice que debe haber una similitud de exigencias entre los jóvenes con y sin discapacidad la transición a la vida adulta es ello es una transición no un eterno tutelaje pero debe ser pensado como una transición a la vida adulta y que debe regirse por los mismos criterios generales que se rige la transición de los otros jóvenes con los apoyos que sean necesarios pero con el mismo criterio que tengan que partir hacia la autonomía en este sentido un docente que esté trabajando en estas áreas debe entender que las demandas del mundo laboral se relacionan no solo con el saber hacer es una capacitación técnica específica en un trabajo determinado sino también con el saber ser Maturano un biólogo chileno con el que discutíamos porque hablaba mucho de educación y era un biólogo decía que hay dos aspectos en la formación de profesionales que hay que saber diferenciar uno es la capacitación técnica que corresponde a toda la estrategia didáctica o la parte formal del oficio o de una profesión y el otro tiene que ver con la formación humana que incluye las habilidades de interacción social hay en esto hay mucha tela para contar si andamos de habilidades sociales los cuales en relación a este trabajo hemos seleccionado algunas como son la percepción del ambiente de comunicación que un docente debe estar atento para promover en sus estudiantes que puedan identificar cuando es conveniente o no hacer determinada conducta y esto se debe trabajar desde la formación inicial de los docentes también establecer que hay objetivos y motivación para cualquier tarea y como bien lo dijeron hoy muchas personas de las que estuvieron acá no se trata de que nosotros digamos que pueden hacer las personas con discapacidad sino que desde la primera infancia favorecer el paso de toma de decisión de diferentes alternativas de indagación hacia lo que ellos quieren hacer de su vida nosotros en la facultad tuvimos hace tiempo hace mucho eran planes viejos todavía una persona sorda que entró a la facultad y no rindió bien el primer examen y seguía viniendo y seguía viniendo entonces desde la institución se le armó una tutoría una de las profesoras que estaba con menos clase se encargó de ella y al poco tiempo yo en ese momento era directora de carreras y al poco tiempo viene la tutor y me dice Mónica ¿para qué la vamos a hacer estudiar profesora de sordo pobre chica? le digo ¿por qué? no tiene capacidad tiene muchísimas capacidades pero ¿sabes qué me dice? que en realidad los padres desean que ella sea profesora de sordo y la comunidad la impulsa a ser profesora de sordo cuando a ella le encanta el diseño de modas y te aseguro que va a ser una excelente diseñadora de modas ¿qué hacemos? y no nada tutorial aparece el lado o sea ¿qué hicimos? mantuvimos viniendo a la facultad todo lo demás para que los padres y la comunidad sorda se calmaran un poco hasta que ella tomó en base a sus objetivos y a su motivación la fuerza de poder decirle no miren yo quiero hacer otra cosa ¿sí? como en el caso de hoy que tenemos otra alumna sorda que está feliz contenta ya aprobó hasta el segundo año está con la mitad de la materia del segundo año y la de primero toda aprobada cosa que no sé si muchos de los otros que escuchan lo han logrado y está feliz porque va a ser un modelo para su comunidad sorda son dos personas completamente diferentes que no por eso no pueden o sea tienen que poder manifestar en algún momento sus objetivos y motivación y así como nosotros con cada uno de nuestros hijos los hemos llevado a ver diferentes situaciones y hemos contado que el tío que la mamá que el abogado que esto y lo otro también hay que hacerlo con las personas con discapacidad y si a veces los padres no pueden porque están inmersos en una conflictiva muy grande los profesionales sí tenemos que poder influir que el chico tenga en varios momentos de la vida no al llegar a la adolescencia sino durante todo su tránsito por la escuela oportunidad de poder ejercer su autonomía y su autodeterminación para elegir determinadas cosas y sentirse cómodo con lo que elige y sentirse que puede elegir y hacerse responsable de sus decisiones otra de las habilidades sociales que creemos que tienen que estar muy pendientes y muy presentes en la formación de recursos humanos es la resolución de conflictos interpersonales que muchas veces tienen que ver con las diferencias en la comunicación verbal no verbal con los aspectos paralingüísticos y demás vuelvo a insistir esto está desarrollado en el texto para no extenderme más de lo que le hemos quedado en este caso hoy trabajaba el profesor París más temprano el tema de las expectativas y creemos que son fundantes son fundantes las expectativas que ponemos a nuestros estudiantes cualquiera sea ellos para que ellos sientan que pueden ser capaces el profesor París siempre dice yo veo en cada uno de ustedes una futura ministra de educación así que tienen que formarse para discutir y para trabajar y para gestar y le aseguro que nos han salido algunas directoras nos han salido estudiantes que han llegado a diferentes municipios y han podido ejercer esto indudablemente estas expectativas no se construyen solo por imposición de la fuera sino por una serie de experiencias que les permitimos a las personas para que puedan tener expectativas sobre sí mismos otro de los de los aspectos que hay que trabajar en la formación docente es cómo se controla lo que hay en Bantura que a final de los 1960 habló del locus de control externo y externo este locus de control de acuerdo con Bantura es el lugar al que yo le adjudico la responsabilidad de lo que me pasa en el área yo soy profesora de sordo así que es muy común decir ah no yo sordo yo puedo pasar sin pagar a los boriches porque yo sordo y es cierto en Mendoza no pagan cuando van a bailar las discotecas y cuando salen con las intérpretes o cuando salen con las estudiantes que son compañeras se genera la bronca o sea si yo tengo que pagar porque soy oyente claro yo sordo dicen bien entonces estas situaciones que son a veces de discriminación positiva que pueden venir muy bien pero es muy importante trabajarlo o sea que el docente tenga la posibilidad de trabajarlo porque muchas veces estas fallas en el control del locus ya sea interno o externo son las que atentan contra la continuidad del trabajo recuerdan una de las exposiciones hoy dijeron que generalmente un caso que comentaban no había podido mantenerse más de un mes o dos meses en el trabajo y no le pude preguntar pero me juego que no fue por capacidad técnica que no pudo mantenerse sino que seguramente tiene que haber sido por dificultades en esto del dominio de las habilidades de interacción social del autocontrol del autoconcepto y la autoestima lamentablemente si bien estas todas estas habilidades han sido ampliamente estudiadas por toda la línea fundamentalmente de la Universidad Salamanca también han sido estudiadas y se los digo a los psicólogos porque les puede interesar por del prete al mil y gil es un matrimonio del prete que son del vacil y han trabajado el tema de la habilidad social y la formación de psicólogos la mayor parte de la producción que yo tuve que consultar para mi tesis fue de estos brasileños porque así como habilidades sociales no estaba trabajado con otros autores estos temas lamentablemente no están muy presentes en la formación de docentes y si lo están lo están en instancias de la asignatura de psicología educacional o la didáctica o al momento de la práctica se le exige al docente que maneje todos estos términos y todas estas conductas con sus estudiantes pero no existe durante en general por lo menos lo que yo pude observar en mi tesis que no existe durante el trayecto de formación algo sistemático que le llame la atención al docente de que esto es importante y que es tan o más importante que ser un excelente maestro de lectura o de escritura o de matemáticas o sea esto de la formación humana debe estar presente desde el comienzo de la formación hasta el final normalmente se les discute mucho a los practicantes en el último año cuando tienen que hacer la residencia pero seguían mucho más interesantes poder hacer este proceso paulatinamente en nuestros planes de estudios hemos incorporado un espacio permanente de praxis como bien decía Carmen de primero a cuarto año claro que nos está costando muchísimo y nuestros primeros graduados van a salir el año que viene así que les cuento después cómo salieron con esta reflexión sobre la práctica que por supuesto es bastante costosa porque implica llevarlos a campo mucho más tiempo y combinar con los otros profesores que no se enojen que cuando están en las escuelas toda la semana intensiva en la práctica no pueden estar no pueden estar en las aulas con las otras asignaturas a modo de síntesis si se trabaja en la formación de profesionales tendiendo el desarrollo de estas habilidades será posible que puedan ser después transmitir a los alumnos con discapacidad siempre decimos que la fuerza del modelo educativo que tuvimos vale mucho más que toda la teoría que estudiamos entonces si esto lo podemos llevar durante la formación confiamos en que los docentes podrán después llevarlo a cargo con los estudiantes con discapacidad el desafío es formar un docente que además de poseer la competencia necesaria para lograr la capacitación de sus alumnos tenga fundamentalmente discapacidad para favorecer la formación humana de los niños muchísimas gracias ahí está la parte de la comunidad de la comunidad de educación por si quieren ingresar y ver todo lo que tenemos bueno muchas gracias a los dos para mi es una tentación hablar y en realidad atravesada por toda la jornada sin embargo voy a hacer un comentario chiquito de la mesa para para sintetizar lo que me parece que puede como seguir resonando más allá de que las exposiciones van a estar a disposición de todos creo que a ver por lo menos ojalá que todos nos vayamos de acá un poco descolocados es decir que no sigamos pensando lo mismo que vinimos pensando porque de eso se trata cuando movilizamos un poco el pensamiento y las experiencias en ese sentido acá estuvo presente como algunas historias que son compartidas en algunos casos por los marcos legales que es verdad que se copian y que en realidad en algunos momentos de la historia somos pioneros en muchas cosas en otros nos vamos quedando en otros avanzamos y en otros los más rápidos pueden hacer experiencias innovadoras y nosotros que somos más lentos podemos favorecernos de las evaluaciones negativas de esas experiencias por lo tanto por ahí no está tan mal el espacio creo que de acá lo que se puso en discusión y lo que está en permanente discusión es educación especial sí educación especial no formación en educación especial sí y formación especial en educación especial no y aparentemente muchas veces capaz que nos podemos confundir si estamos hablando si hablar de formación en educación especial es sinónimo de decir queremos formar para formar personas con discapacidad en forma segregada creo que muchas veces eso está como teñido por un poco por historia o por los propios modelos que critican los modelos anteriores y creo que es tiempo como de empezar a despejar esas cosas claramente creo que ya nadie está hablando de educación segregada más allá de las especificidades que debe tener una formación y cuando Mónica cuenta que la facultad de educación tiene una educación especial la formación especial un troco común y que unos después se dedican a sordos después a ciegos a la discapacidad motriz etc eso es maravilloso pero no por clasificar o por segregar sino porque creo que los docentes hay muchos que no levantan la mano pero creo que somos docentes ¿no? no podemos hacer ensayo y error me parece cuando ya se sabe como qué estrategias utilizar para que las personas aprendan de la mejor manera hay que conocerlo y aplicarlo entonces creo que para mí es indiscutible la necesidad de una formación porque si no lo otro queda como en la intencionalidad qué bueno este docente o esta maestra qué abierta qué generosa qué probó y logró algunas cosas creo que si el fin de la educación es además de la formación para la vida son las formaciones habilidades académicas es responsabilidad del docente tanto si se forma para formar académicamente una persona sin discapacidad se tiene que formar para formar académicamente una persona con discapacidad y hay diferentes estrategias para adquirir esa formación en este caso ¿por qué hablamos de la discapacidad intelectual? porque tienen o deberíamos tener en cuenta estrategias diferentes que hacen a los mecanismos de incorporación o de aprehensión o de producción de sus propios conocimientos pero no por segregar o no por discriminar en ese sentido creo que más allá de las diferencias esta sintonía que también educación especial está haciendo su propio proceso de transformación y estableciendo como determinados mecanismos y avanzando hacia ello también genera como la discusión en bueno ¿y dónde ponemos esa formación? ¿la ponemos en el grado de los maestros? ¿la ponemos en el posgrado? ¿la ponemos en la universidad? ¿la ponemos en el instituto de formación docente? ¿quién tiene que investigar sobre eso decía Monica? ¿los psicólogos porque sabemos de los mecanismos mentales o de las habilidades sociales? yo ahí creo que nos podemos llegar a entrampar si pensamos en las profesiones antes que en los problemas creo que la formación profesional surge a partir de la diversificación o de la especificidad que se puede tener para pensar las problemáticas que son complejas que son interdisciplinarias y que son intersectoriales entonces creo que el esfuerzo o la posibilidad está en la interdisciplina está en la intersectorialidad y está también en la inclusión este yo soy este convencida que la gente que no accede a los centros uno tiene que ir a buscarlos no por invadir sino porque no sabemos sabemos que no es que no vengan porque no quieren sino porque no tienen la posibilidad entonces desde ese punto de vista creo que que si logramos confluir en pensar en la problemática independientemente de nosotros de mirarnos el ombligo si nos corresponde a los psicólogos a los maestros a los educadores sino que es al revés desde la disciplina que tenemos desde donde aportamos creo que podría ser una forma de de avanzar en estos temas y después pensamos cómo le ponemos y dónde lo ponemos por lo menos en este caso que estamos como discutiendo yo creo que la jornada de hoy ha sido muy fructífera interesante intersectorial interdisciplinaria interpersonal porque nos hemos encontrado diferentes formas y así como la currícula de la formación en la educación primaria cuesta movilizarla y hacerla flexible también de la universidad y si creemos que también tenemos la posibilidad de generar grupos transversales para temáticas y creo que esa es por lo menos para la facultad de psicología como el desafío de avanzar en eso y de profundizar en temas dedicados en este caso dedicados a la discapacidad intelectual e invitar al diálogo de otros actores sociales participantes en ese sentido así que bueno no gustaría seguir hablando pero agradecer a las dos compañeras agradecer personalmente tanto a Benito como a Mónica su estancia generosa acá con poco tiempo de con poca anticipación de planificación digamos este agradecer bueno al equipo y creo que Karen podría cerrar la jornada este día porque bueno tanto Karen como Beatriz fueron las dos organizadoras de esta idea y que la pudieron llevar adelante así que te paso un aplauso con el cierre de la mesa yo solamente comentar agradecer a todos los que se quedaron hasta el final que es un día hermoso afuera aquí hasta las seis y media de la tarde es un día hermoso lo cual quiere decir que no le hemos pasado tan mal porque nadie se queda pero quería invitar que viniendo adelante Valentina Belcherino Verónica Alema Florencia Zilipi Lucía Álvarez Vicente Chirulo que fueron en realidad las personas que nos asustaron bueno Bea obviamente que fueron las personas que trabajaron para que este encuentro sea posible ay perdón perdón mi maestra especial mi maestra especial inmigrante colombiana y Diego Puebasanta que también colaboró y Stephanie Valdor que son eso en realidad es la gente joven de la facultad que trabaja que se mueve sin otro interés que hacer que las cosas sucedan porque hacer que las cosas sucedan da muchísimo trabajo y es justamente el trabajo que nos salen entonces les pido para ellos un aplauso aplausos 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 aplausos